El llamado de Pedro, según los evangelios, Pedro era un pescador en Galilea cuando Jesús lo llamó para que se uniera a su ministerio. Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, y le dijo que sería la roca sobre la cual construiría su iglesia. Discípulo cercano, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús y estuvo presente en muchos de los momentos importantes de su vida y enseñanzas. Estuvo con Jesús durante los milagros, las enseñanzas y las confrontaciones con las autoridades religiosas. Confesión de fe, una de las interacciones más destacadas entre Pedro y Jesús ocurrió cuando Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 4 y 16. Jesús elogió esta confesión y le dijo a Pedro que sobre esa roca edificaría su iglesia. Negación de Pedro, uno de los momentos más conocidos de la vida de Pedro fue su negación de Jesús durante el juicio de Jesús antes de su crucifixión. Pedro negó conocer a Jesús tres veces, como Jesús había predicho previamente. La resurrección de Jesús, después de la crucifixión de Jesús, Pedro fue testigo de la resurrección del Señor. Jesús se apareció a Pedro y otros discípulos después de su muerte, lo que fortaleció la fe de Pedro. Ministerio posterior, después de la ascensión de Jesús al cielo, Pedro continuó su trabajo como líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Desempeñó un papel importante en la difusión del cristianismo y en la conversión de muchas personas. Muerte de Pedro, según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 64 a 68 d.c. por su fe en Jesús. Se cree que fue crucificado de cabeza en un lugar llamado Circo de Nerón, aunque hay variaciones en las tradiciones sobre cómo murió exactamente. La vida de Pedro es una historia de fe, redención y liderazgo en la iglesia primitiva. Su papel en la difusión del cristianismo y su relación cercana con Jesús lo convierten en una figura fundamental en la historia cristiana.